Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Soros Droner En el vídeo de hoy tengo un vídeo, bueno es un vídeo Que es más, para que vosotros me podáis ayudar Ya que he empezado hace poco los drones de carreras Y me he terminado de montar el Tyro hace relativamente poco Y es para que me podáis ayudar, bueno de hecho, mirad Se me quemó un motor y le he cambiado el motor Por este, por un IMAX Tiene los mismos KV Y además me cabe en la pata, así que se lo he cambiado No encontré de estos Bueno, encontré de estos, pero eran de menos KV Y me iba muy lento, con lo que lo cambié Bueno, el problema que yo tengo es No se ha pegado ningún guantazo Bueno, si se pegó uno, por eso le cambié el motor Bueno, no, le cambié el motor porque, perdón Bueno, puse mal los cables Y pues hizo cortocircuito Y bueno, pues Vengo hoy a preguntaros Una cosa que le ocurre al drone Y es que cuando yo le pongo la lipo Este motor de aquí detrás Va como muy fuerte Y a la hora de armar Este motor o este Se me queda parado Ahora lo veréis Lo que le ocurre Y a ver si me podéis ayudar Me han dicho en varios foros Que lo vuelva a flashear Que revise ahí en vez de AdSock 600 Como lo tengo puesto Lo pongo AdSock 300 Que le hago un montón de cosas Pero vosotros si sabéis lo que le puede pasar Pues que me ayudéis De acuerdo Para que cuando termine todo esto del coronavirus Pueda traeros un vídeo del Tyro Arreglado y volando Así que bueno Vamos a ver la mesa Lo que le pasa al drone Y lo armaré Para que veáis Lo que le pasa Y a ver si me podéis ayudar Bueno pues Vamos a la mesa Bueno pues Yo estoy aquí en la mesa Y os voy a enseñar Cuando le enchufo la lipo Lo que le ocurre A este motor ¿Veis? Mirad Es cuando quiere Hace bien los pitidos Pero cuando no Este vibra mucho Mirad ¿Veis? En Respecto a los demás Vibra demasiado Mirad Pero luego También es como Le cambio esto así Por ejemplo Así de acuerdo Y va mal Se lo pongo un poquito Hacia el lado Y ahí va bien Bueno pues Lo que le pasa Es eso No se lo que le pasa De acuerdo Le voy a enchufar la lipo Y Y veréis cuando armo Bueno pues ya tengo La lipo Encendida Y voy a encender Ahora la fly sky Para que veáis Cuando armo ¿Veis? Los motores van normales Pero cuando Los demás Llevan El El Mismo ritmo Este se para Observad ¿Veis? Llevan todos el mismo Esto Y cuando quiere Arma ¿Veis? Todos el mismo Esto Y este No se digna No se digna A ir bien Así que El vídeo de hoy Es esto Preguntaros Lo que le puede Pasar al dron Realmente No se lo que Le puede pasar Y bueno Pues Hasta aquí el vídeo Espero que Me podáis ayudar Porque He mirado En un montón De sitios Me han dicho Que le haga Un montón de cosas Y Ya que tengo A través del canal Puedo hablar Con vosotros Pues preguntaros Lo que le puede pasar Y si veis Que tenga yo Aquí Algún error Que le puedo Quitar O lo que sea Para montarlo Por ejemplo Aquí le he puesto Con cinta Esto un poco Chapucero Pero bueno Era para Probarlo Si le veis Vosotros Algún error Que pueda tener Me lo decís Encantado De Preguntaros Y bueno Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra Adiós